Debido a los fuertes vientos que se registran la mañana de este miércoles en el municipio de Tecate, pues un poste cayó encima de un puesto de tacos, de tacos de birria que tenemos aquí a mis espaldas. Y bueno, esta es la historia. Cuéntenos cómo es que se le cae el poste encima y sigue trabajando con el poste. Es que la familia es primero y tengo que estar trabajando. Sí, sí, he quedado un taco a la familia. No, ese poste lo que pasa es que ya estaba suelto. Nada más que lo sostenía un cable y pues ya no aguantó y se cayó. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Escucharon un ruido? No, pues nomás se cayó ya. ¿Y la comisión ya vino? ¿Ya les explicó? Es que no es de la comisión, es de Telor. ¿Tricos o qué? Ah, no, vamos a caminar. En lugar de birria, el pilón va a ser birria, el poste caído. De acuerdo con los testigos, este poste que se encontraba ya flojo desde hacía algunos meses, bueno, primero cayó sobre el techo de esta vivienda que tenemos aquí a nuestras espaldas, después volvió a caer en una segunda ocasión sobre la reja de esta casa y terminó, fue entonces que terminó encima del puesto de tacos, donde se encontraba incluso algunas personas comiendo y estuvo a punto de caerles encima. A decir también de las personas que presenciaron este accidente, alcanzó a caer sobre el hombro de una de las personas que se encontraba comiendo, pero pues no resultó herido. Con imágenes de Andrés Alcido para California Medios, Juno en Lugo.